María, María, Madre del Amor Radiopaz presenta María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón Hola, qué tal amigos oyentes, bienvenidos a este momento de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima Pero antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa Padre, en tus manos me pongo Haz de mí lo que quieras Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas No deseo otra cosa más que esto, Dios mío Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón Porque te amo Y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos Sin medida, sin reservas, con infinita confianza Porque tú eres mi Padre Amén Ciclo vaciarnos del Espíritu del Mundo En este ciclo aprenderemos a diferenciar el Espíritu del Mundo al Espíritu de Jesús El Espíritu del Mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia Por lo tanto, es totalmente opuesto al Espíritu de Jesucristo Que es también el de María Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Oh mi Jesús Y bien amigos oyentes, continuamos con esta primera etapa Donde San Luis María Griñón de Montfort nos propone separarnos del Espíritu del Mundo Para así podernos consagrar a María Virgen, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre Nuestra Y ella nos llevará a su Hijo Jesucristo, que en realidad es lo que estamos buscando Nuestro fin último es hacernos uno con Cristo Y llegar a la vida eterna A disfrutar plenamente y por el resto de la eternidad Con Jesucristo Con todos sus ángeles y arcángeles Con toda la iglesia que ya ha triunfado Y está en el cielo, los santos Que en últimas no es el fin Valga la aclaración Nosotros estamos buscando hacer plena coherencia con lo que somos realmente Somos eternos Creamos o no creamos en Dios Somos eternos Nuestra alma es eterna Asimismo quienes no acepten a Dios Quienes lo rechacen Serán eternamente condenados Pero ese es otro tema que vamos a tocar más adelante Por ahora vamos mirando o estamos aprendiendo Que tanto hemos pertenecido al espíritu del mundo A ese ambiente de pecado San Luis María Griñón de Montfort Nos invita a que conozcamos este espíritu del mundo Y para eso nos ofrece la primera semana O doce días básicamente Para distinguir este espíritu del mundo Y que tanto hemos pertenecido a él Pero nosotros pues nos ha tomado más tiempo Porque eso depende De que tan mundana he sido yo Porque como dice Jesús Padre no te pido que los apartes del mundo Sino que los preserves Que los cuides Que los protejas O sea estoy parafraseando este evangelio Jesús ora por nosotros Porque él sabe que es muy difícil No involucrarnos en el espíritu del mundo Por eso habíamos empezado en el programa pasado Que es necesario la oración Y hablábamos de que la misa Es la oración más completa que tenemos nosotros Los católicos Solo existe en la iglesia católica Tanto como los sacramentos como la misa Solo existe el cuerpo real Y verdaderamente presente En las sagradas especies En la iglesia católica Les decía que quien se separa De la iglesia católica No sabe de dónde se está yendo No la conoce No sabe lo que se está perdiendo Y por eso es que oramos Por los que se han ido de la iglesia Porque deben regresar Es el anhelo de Dios Bueno Habíamos visto que Este espíritu del mundo Nos ha engañado de una manera sorprendente Y vimos varios modos De cómo él nos ha engañado Para quienes apenas nos sintonizan Les comentamos que estos programas anteriores Creo que van ocho Pueden encontrarlos en la nube de Radio Paz Entran a la página de Radio Paz Ahí hay una nube Soundcloud Y ahí encuentran todos estos programas También estamos ahora en YouTube Y en Facebook Ahí pueden volver a oír Estos programas Para que se pongan al día Y se den cuenta Cómo el espíritu del mundo Nos ha engañado Cómo nos ha hecho creer Lo que no es Cómo nos ha cambiado El significado de las palabras Cómo nos ha hecho ver Vida donde hay muerte Y muerte donde hay vida Cómo nos ha hecho creer Que somos esclavos De Dios Y bueno Por supuesto que aquí Nos estamos preparando Para ser esclavos Pero esclavos por amor Libre y voluntariamente Hemos decidido Ser esclavos de María Y en ella Esclavos de Dios Pero el mundo Nos ha mostrado Otra esclavitud Pero nosotros No lo veíamos Como esclavitud Pero bueno Eso está explicado En los primeros programas Ahora estamos viendo Cómo es necesaria La oración Para que salgamos Del espíritu del mundo Porque definitivamente Necesitamos La ayuda extraordinaria De Dios La gracia Del Espíritu Santo Necesitamos De su auxilio Y la primera oración Que uno hace Cuando se vuelve a Dios Es Dame la mano Ayúdame Señor Como Pedro Cuando caminaba Sobre las aguas Sintió miedo Vio que Era muy profundo Sobre lo que Él estaba andando Y empezó A sumergirse En el agua Por el miedo Y gracias a Dios Y esto es para que Nosotros retomemos Estas lecturas Y nos hagamos propias Estos eventos Digámosle a Jesús Ayúdanos Y veíamos En el espacio pasado Como la misa Es la oración Más completa No estoy diciendo Que es la única Para nosotros Los católicos Existe el rosario La adoración Eucarística La alabanza Etcétera Pero estoy hablando De la oración Más completa Y perfecta Que es La misa Y que solo existe En nuestra iglesia Católica Se lo repetiré Una y mil veces Yo nací católica Por tradición Afortunadamente Mis padres Me educaron Y me bautizaron En esta iglesia Pero luego Hubo una situación Donde el Señor Tuvo misericordia De mí Y me llevó A la convicción De que estoy En la iglesia Única Real Y verdadera Bueno Veíamos pues Que la misa Consta De tres partes Tiene la liturgia De la palabra La liturgia Eucarística Y la liturgia De la comunión Vimos como En la liturgia De la palabra Cuando nosotros Hacemos conciencia De que esa lectura Que se está leyendo Es para mí Debo tomarla Personal Veíamos varios Ejemplos Y ahora Me viene a la memoria Otro Que Jesús En Mateo 12 42 Le dice Les dice A las personas Con las que estaba Aquí hay uno Que es más Que Salomón Él se está refiriendo En una lectura Del Antiguo Testamento Donde La reina del sur Vino a conocer La sabiduría De Salomón Y él está Refiriéndose a eso Para decirles Aquí hay uno Que es más Que Salomón En la mesa Hay uno Que es más Que Salomón Y es Cristo Real Y verdaderamente Presente En las sagradas Especies Del pan Y del vino En el momento De la consagración Continuamos entonces Hoy con La liturgia De la eucaristía Y para eso Pues me he ido Al catecismo De la iglesia católica Veamos que nos dice El catecismo Acerca de La Celebración Eucarística En la segunda parte Del catecismo De la iglesia católica Su título es La celebración Del misterio cristiano Habla de los sacramentos Yo le voy a leer Lo que corresponde Al sacramento De la eucaristía En el artículo 3 El numeral 1322 Y algo más Dice Abro comillas La sagrada eucaristía Culmina La iniciación Cristiana Los que han sido Elevados A la dignidad Del sacerdocio real Por el bautismo Y configurados Más profundamente Con Cristo Por la confirmación Participan Por medio De la eucaristía Con toda la comunidad En el sacrificio Mismo Del señor Nosotros Nos hacemos Parte Del sacrificio De Cristo En la misa La pregaria eucarística Comienza Con Las ofrendas Del pan Y del vino Y el sacerdote Dice Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos Tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Pan de vida Y como yo Me uno A este Cristo En la misa Han visto Que cuando empieza El ofertorio El sacerdote Coge Una jarrita Con vino Y otra jarrita Con agua Y la hostia Grande Que es la que Él va a consagrar Y si va a consagrar Las demás Las pequeñitas Que son las que Nos van a dar a nosotros Pues también Están ahí Cuando el sacerdote Alcalis Le echa El vino Y luego Le echa Unas goticas De agua Esas goticas De agua Significan Mi ofrenda Cuando el sacerdote Está haciendo Ese acto De unir De vaciar Las goticas De agua Mentalmente Yo puedo Dirigirme Al Señor Y decirle Mírame ahí Señor Te ofrezco Mi enfermedad Te ofrezco Mi desempleo Te ofrezco Mi familia Te ofrezco Mi vida Mi voluntad Mi memoria Mi inteligencia Mi trabajo El producto De mi trabajo En fin Todo se lo ofrezco Al Señor En ese momento Para luego Hacerme una Con Él En el momento De la consagración Cristo quiere Que yo me una A Él Me invita A hacer una Con Él Y es por eso Que en la Iglesia Católica El sufrimiento No es un problema No es una Falta de bendición No Al contrario La Iglesia Católica Es la única Iglesia que le da Sentido Al sufrimiento Y no se lo da Porque Porque sí Porque se le ocurrió No Se lo da Porque Cristo Le da sentido Al sufrimiento El sufrimiento De Cristo En el camino Al Calvario Y toda su vida Él manifiesta En las revelaciones Privadas San Alfonso María De Ligorio Lo dice Que desde que Él estaba bebé Desde que Él nace Él ve el sufrimiento Que le espera Él sabe Lo que le espera Cómo va a ser Su martirio Y yo me voy A unir a Él O me debo Unir a Él Y lo hago En cada misa También lo puedo Hacer en mi casa También lo puedo Hacer en el momento En que está Ocurriendo una Tragedia en mi hogar También lo puedo Hacer en el momento En que mi familiar Se está muriendo En el que me dan Un diagnóstico Desalentador De salud En el que me dan Una noticia Y que quede Sin empleo En fin Cada dificultad Todos los seres humanos Tenemos dificultades Creyentes Y no creyentes La diferencia En el que cree Está en que Ofrecemos Nuestro sufrimiento A Cristo No renegamos Retomo entonces Las ofrendas El momento De la liturgia Eucarística Empieza pues Con este ofrecimiento Y más adelante El sacerdote Nos invita A que oremos Con Él Y nosotros Contestamos Él dice Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Porque el sacerdote También se está ofreciendo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Y nosotros De pie Con el corazón Debemos decir El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acordémonos Que nosotros Oramos En comunidad Aunque yo Esté en mi casa Sola Oyendo la misa Haciendo el rosario Cualquier oración Que yo esté haciendo Yo me estoy uniendo A toda la iglesia Católica En el mundo En oración Porque nosotros Hacemos parte Del cuerpo Místico De Cristo Usted y yo Aquella persona Olvidada Que nadie Conoce Si es católica Y se une En oración A toda la iglesia Católica Esto es un misterio Maravilloso Que solo la iglesia Católica Tiene Y es lo que Yo noto En el Papa Francisco Y en todos Nuestros papas Es el deseo De que todos Oremos juntos Por un bien Común Por una presencia Real de Dios En la humanidad En los corazones Nosotros no Hacemos distinción Puedo hacer un paréntesis La iglesia Católica No rechaza Al pecador No rechaza Al que tiene Desórdenes En su sexualidad No rechaza Al adúltero Al sodomita Al ladrón Al que asesina No De hecho Por ejemplo Este Me va a hacer largo El paréntesis De hecho Cuando el Papa Nos declara El año De la misericordia Él Creo que fue 2016 Si mal no recuerdo Él Se le notaba En todo lo que Él decía Un anhelo Inmenso De que nos Acojamos A la misericordia De Dios Porque no hay Pecado Que supere La misericordia De Dios Y dio permiso Porque en ese Entonces Solo los obispos Podían perdonar El pecado Del aborto Y Él dio permiso Que los sacerdotes Dieran esa absolución Para facilitarnos El camino Hacia Dios El encuentro Personal Con Dios Retomo El tema Al asumir Uno de los personajes Al sentirme Involucrada En las sagradas escrituras En la primera parte En la liturgia De la palabra Ahora me ofrezco Ofrezco mi vida Mis alegrías Mis tristezas Mis triunfos El triunfo De mis hijos El éxito En su trabajo Todo lo ofrezco A Cristo Y me uno Con toda la iglesia En oración Para pedirle a Dios Que esta ofrenda Le sea agradable Pero saben que Le es más agradable Porque la antecede El ofrecimiento De Cristo Continúo con el Catecismo De la iglesia católica Dice La eucaristía Es fuente Y culmen De toda vida cristiana Los demás sacramentos Como también Todos los ministerios Eclesiales Y las obras De apostolado Están unidos A la eucaristía Y a ella Se ordenan La sagrada eucaristía En efecto Contiene todo El bien espiritual De la iglesia Es decir Cristo mismo Nuestra pascua Continuamos ahora Con la plegaria Eucarística Y empieza el sacerdote Diciendo El Señor Este con ustedes Nosotros Debemos contestar Con todo el corazón Y con tu espíritu Que el Señor Este con nuestro sacerdote Que lo bendiga Que lo proteja Para que le dé Virtudes necesarias Para semejante ministerio Que le ha sido encargado Luego dice Levantemos el corazón Y nosotros Contestamos Muy felices Muy contentos Con ganas Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Luego el dice Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Y nosotros Debemos contestar También Con toda convicción Es justo Y necesario Es más que justo Y necesario Darle gracias A Dios Dice el sacerdote Y así va siguiendo No puedo leerles Todo lo que el sacerdote Hace y dice Ustedes ya han ido A misa Espero Y si no Pues que este programa Sea para que A usted Le den ganas De ir a la misa Que este espacio Despierte en usted Un deseo enorme Que usted mismo Ni comprenda Un deseo enorme Que supera Su capacidad intelectual De unirse con Cristo A través de la misa Que ya no sea más El asistir a misa Los domingos Por rutina Sino que se le vuelva A usted Una necesidad Un deseo Profundo del corazón De hacerse Uno con Cristo Continuamos entonces Con La aclamación Del prefacio Que dice Santo 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 es Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Y todos nos ponemos De rodillas Porque aquí El padre El sacerdote Va a pedir La fuerza Del Espíritu Santo Para que bendiga Esos dones Y ese santo sacrificio El de Cristo Se haga real Presente En esta Eucaristía En esta misa Y es ahí Cuando Una campanita Que suenan Indicándonos Que el Espíritu Santo Ha bajado Está presente Y un sacerdote El de mi parroquia Decía en una misa Que Se abren Las puertas Del cielo Y estamos En completa comunión Con toda la iglesia Católica Están los ángeles Los santos Ese momento De la consagración Es el momento Más sublime Más perfecto Que podríamos tener En una oración Siempre y cuando Yo esté aquí presente De corazón Con mi alma Con mi mente Con mi ser Y continúa Más adelante El sacerdote Diciendo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu Santo De manera Que sean Para todos Nosotros En el cuerpo Y la sangre De Cristo Nuestro Señor Y hace mención A la pasión De Cristo Etcétera O sea No estoy leyendo Todo lo que El sacerdote Dice Solo quiero Que se despierte Nuestra conciencia De este momento Sublime Sagrado Perfecto En el que Cristo Se hace presente Y que maravilloso Escuchar estas palabras Que dice el sacerdote En la persona De Cristo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto Es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Y vuelve Y suena La campanita Y nosotros Antes Por lo menos En mi caso Yo me agachaba Y cerraba los ojos Para que nada Me distrajera Pero ahora no Ahora levanto La mirada Miro a Jesús En esta sagrada En esta sagrada Especie de pan Y de vino Que yo pueda Reconocer Tu amor Tu humildad Señor Y te pueda Alabar Y bendecir En este momento Sagrado De la oración De toda la iglesia Bendiciones María María Madre del amor Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón Miro a mi corazón Miro a mi corazón